Noche Es un espíritu puro Con los dos pies en el suelo Y mirando al futuro Noche, espléndida noche Dame consejo Dime a través de los vientos Que es mentira y que es cierta ¿Cuánto coraje me cuesta ir tras un espetismo? ¿Cuánto valor hace falta al mirarse uno mismo? ¿Habas de libertad para vivir ahora un día nuevo? ¿Habas para el alma para darle frente a un universo? ¿Sobrevolar un cuar abierto? ¿Había un mañana un infierno? No, noche que dejas supuesto a un nuevo día Marcharse es siempre difícil, no ves la salida ¿Cuánto esperanza me cuesta volar sin descanso? Muy lejos de un mundo que a todos nos tiene agotados ¿Habas de libertad para vivir ahora un día nuevo? ¿Habas para el alma para darle frente a un universo? ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video